Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la historia aquí. Bueno, aquí se ve bien, hay más servidores y estamos nosotros en Agatón. Vamos a continuar con la historia de la campaña con nuestro personaje. Creo que estoy en nivel 20. Y estamos en Lake Bark con Tyre. Vamos a continuar después de dar vención vos con esta campaña. Bueno, tenemos de la guía básica reclama la recompensa de nivel 5 o superior del elenco. Bueno, vamos a nivel 5. Efectivamente, pulsado o haz clic en elenco. Información en el menú rápido de la parte superior de la pantalla para consultar el nivel del elenco y reclamar las recompensas que hayas desbloqueado. Puedes subir el nivel del elenco enfrentándote a todo tipo de aventuras. Supera mazmorras, completa misión. Ah, bueno, esta es la forma de aumentar el nivel del elenco. Desbloquea logros del tomo del aventurero o consigue puntos coleccionables. Y bueno, ya conseguimos esta, así que la vamos a reclamar confirmar. Ahorita sí, de venida tenemos este. Dicen, no se puede obtener. Ya lo obtuvimos. Cofre de... Cofre colorante especial de la sociedad mágica. Se usa para conseguir los 3 reactivos de la sociedad mágica. Reactivo abrillantador de la sociedad mágica por 10. Rediseñador y reactivo colorante de la sociedad mágica. No sabemos para qué es eso. Recompensa por conexión. Bueno, todavía no tenemos esto. Creo que ya sería mañana esta. Vamos a cerrar acá. Y pulsemos O. Nivel del elenco. Todos los personajes. Aquí no estaría esto. Todavía nos falta mucho. Nivel 241. ¿Qué debemos hacer acá? Derrota al clan del asalto. Sí. Derrota al clan del asalto del capitán Jack Quarack. Vamos a ver nuestro mapa. Es acá. Vamos a irnos en el caballo. Y miremos que tenemos acá. Estamos en el títulos. Dame un título más. Hmm... No. Y en tienda, pues... No vamos a comprar nada. No recuerdo si activa el EIVA Ahí pasó, tripuerto activado Todo en orden en la aldea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Cinco de doce Casi vamos al otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está. vamos a hablar con Trice 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 Buen trabajo Ahora la aldea está fuera de peligro Hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos que asaltaron Legbar. De no haber sido por ti, habríamos tardado mucho más. Saludos. Me llamo Horvern y soy el jefe de la aldea. ¿Sólo tiene ocho años? Pero sí es un crío. ¿Qué pasa? Armel. El príncipe Zairein parece destrozado. Bueno, vamos a hacer preguntas. ¿El príncipe Zairein valora de verdad que es el fin del mundo? Necesitamos una corona. Papá dijo que un rey necesita llevar una corona. Bueno, aquí creo que se puede... Pes... Usar pesca con caña. ¿Qué? ¿Qué? Está largo. Necesitamos una realidad especial para poner una... Bueno, todavía no la tengo, pero... Bueno, todavía no la tengo, creo. ¿Son ciertos los rumores? Por todas las atrocidades que el regente Sherick ha estado cometiendo en el reino. Entiendo. A mí también me ha llegado lo del caos que ha asolado Luterania. corona. ¿Corona? ¿Estás hablando de una corona de acero? Todo en orden en la aldea Yo soy Phobus, el vendedor ambulante Y no soy ningún crío, soy vendedor y a mucha honra ¿Una corona? ¡Qué historia tan interesante! Te doy una encantada si es para el príncipe Zyrein Es una inversión El príncipe Zyrein merece una buena inversión, sin dudas Al contrario que Zyrein, él sí se preocupa por su gente Ten esto también ¿Te has juntado con los vendedores ambulantes? Los comerciantes de Luterania son muy diferentes ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Una corona para el príncipe? ¡Has venido al sitio adecuado! Soy Ur, el mejor herrero humar del mundo No dejes que nadie diga lo contrario Bueno, date aire Enséñame con qué materiales voy a trabajar No está mal, pero tampoco bien O el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo Necesito más material para trabajar Por suerte para ti ¡Lake Bar tiene todo lo que necesitas! ¡Ven! Pulsa B Habilidades de orificio obtenidas Diario de guías Mira las nuevas misiones de guía Entras en el modo Pulsa L para las metanas de habilidades de oficio El guía de recolección Guía de recolección Pulsa B también Pero B no me ha funcionado Así que vamos a ver Diario de misiones Localizar Localizar Aquí, ¿no? F5 Empezamos a F5 Listo Es para leer Oro puro del terreno No es oro todo lo que reluce No todo el que puña martillo es maestro atesano No todos los nacidos del linaje real Pueden saltarse en un trono La nobleza solo se consigue moliendo Y puliendo las cualidades en bruto de la realeza Primero utilizamos las molas de limarles Bueno, es como una historia Una vez que se reúnan suficientes muelas y cristales de crán Debería ser bastante sencillo para extraer hierro puro Bueno, sencillo para alguien que sepa lo que hace Es mejor confiarle el proceso en sí A un maestro atesano o a alguno de sus aprendices Listo Consigue muelas de jabalí del lago Derrota a los crán y recoge cristales de crán Primero Todo en orden en la aldea ¿Qué es esto? Hay una guía de misiones para llevar contigo Aceptar Minería ¿Cómo usar un pico? Reunir coleccionables por diversión Bueno, hagamos esas Misiones de Neibar Eniterania Habla con la maestra de habilidades De oficio Agüeya Bueno, vamos a ver Agüeya ¿Dónde está? Agüeya Sí, vamos a verla De una vez Para hacer esa misión Agüeya Lista Dice Misión Comprele al mercador de herramientas Equipa Herramienta de minería de novato Pero Una Herramienta de tala Herramienta de minería Pero yo tengo aquí Herramienta de tala de aprendiz Y no me sirve De tomar De novato No Todas Aunque yo tengo Esta Vacía Vacía No, esperamos a ver ¿Cómo es que es? Herramienta de minería De novato Ya Herramienta de minería De novato Listo Ahí está Comprar Listo Ya lo he comprado Aquí Este es mejor El que llevaba puesto El de aprendiz Una herramienta Dice Más 6.10 de probabilidad De no reducir La durabilidad Vale Ya lo tengo Tengo este Tengo este Tengo este Esca también Ahí está Con él Se puede comprar Esos Detalles Luego dice ¿Dónde Se situó El minería Asklin Asklin G Para usar el pico Ah Ahí está Bueno Yo voy a ir Acá un momento Y vamos a hacer Lo de la pesca Para mostrarles Cómo es Debajo el caballo Voy aquí Y lo voy a dar Con G Bueno Todavía me falta Tengo De pescar Pero me falta Algo más Vamos a ver ¿Dónde se situó El minería En Esto es En el mismo camino Todo en orden En la aldea Aquí estoy En Bueno Los cabalís Vamos a derrotarlos O que mueras De jabalís Listo Cuatro De Así Por acá Tenemos Dos Tenemos Los Y jabalís Bueno Vamos a ver No Nada Falir Bueno Vamos a ver Cuatro 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 ahí están agotos ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tengo para el lado Hacia Equipa la herramienta de pesca No, pero ya tengo La pesca de novato, ¿verdad? Tengo la pesca normal Me dice pesca de novato Bueno, vamos a equiparla Herramienta de pesca Comprar Luego equipar Listo Equipa la herramienta ¿Dónde está? De pesca de novato Listo Cono de zona de pesca Dirigente de la zona de pesca Si llevas equipada Una herramienta de pesca Comprar en el mercado Las herramientas de pesca Con caña Vamos a ver si ahorita Si podemos pescar Listo Ya ¿Qué? Ahorita sí Ahorita sí Necesita una habilidad especial Para poner Una NASA Entonces Falta algo más Desafío y bienvenida Vamos a ver qué tenemos acá Maestro de habilidades de oficio Reclamado ¿Qué más? Vamos a tomar la ventajera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tomar la ventajera O Aquí Aquí Hay ¿Qué me falta? No puedo pescar ahora No puedo pescar ahora Instalar la NASA Instalar NASA ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Malditos gosanos! ¡Os exterminé! ¡A todos! ¡Esperabais del gran herero de Nutella! ¡Esto acaba de ir! Pero ¿y ese poder? ¿Cómo es posible que un simple rey tenga tanto caer? Armer. Ahora entiendo su rechazo a mi petición de oficiar la ceremonia. Yo... Los demonios no tienen lugar en nuestros ritos. Pero usted no es un demonio, es un sacerdote que utiliza su don para ayudar a los que lo necesitan. Entre los que me incluyo. Lo que somos no define quiénes somos. Zyrein. Usted oficiará mi coronación. Es mi primera orden como rey. Así será. Me alegra haberlo resuelto. ¿Seguimos? Bueno, hemos vencido el boss aquí. Vamos a la coronación. Comenzaremos los ritos de coronación. Príncipe Zyrein. Arrodíllese ante sus ancestros. El príncipe pronunciará los votos de los reyes. Como rey de Luterania, mis enemigos son el mal y la injusticia. Juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo. Aventurera, la corona, por favor. Bueno, vamos a entregar la corona que está por acá. Con esta divina corona yo le proclamo rey Zyrein de Luterania. Puede alzarse, majestad. ¡Los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos! ¡Los gobiernos, por favor! ¡Los demonios han emboscado a Serbenari y sus tropas cuando estaban de camino! ¡Casi nos aniquilan! ¡Los supervivientes aguantan en el monasterio de Medik! ¡No aguantarán por mucho tiempo! ¡Descansa por fin! Tu sacrificio No será en vano Soldados A las armas Marchamos hacia el monasterio de Medrick de inmediato Bueno, todavía no hemos terminado, así que vamos a hablar Nuestro ejército marchará hacia el monasterio de Medrick ahora Vale Listo, acabado, este logro del bloqueado aventurero del Literalians Accidental ¿Cómo osa enfrentarse a mí? Teniendo en cuenta que ya ha conseguido reunir a semejante ejército Quizás sea cierto que es digno de llevar la corona Bah, de ser así, la vencedora ardería en sus manos No es digno de gobernar una letrina Y menos un reino Lo mataría ahora mismo si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila Que creo yo, te interesa más a ti que a mí Ah, pero me necesitas Así que lo que yo quiera, a ti también te conviene Lo que tú digas Los cobardes del oeste nunca seguirán a alguien como Zyrein Esto se está poniendo la mar de interesante Bueno, vamos ahora hasta ahí Y en el siguiente video vamos a la misión del monasterio de Medrick Para poder terminar los de hacer los preparativos en la aldea Bueno, tenemos que terminar los de hacer los preparativos en la aldea de Leyva Pero continuaremos en el siguiente video Nos vemos, chau chau